Y ahí, bienvenidos al Brazooka News número 2 con noticias sobre la jornada del fin de semana que fue excelente. Sí, fue excelente. No puedo creer, no llovió. Todos los partidos se jugaran. Es de inserio, no puedo creer. Tres semanas de lluvia, casi no se jugaban los partidos y nosotros ganamos sin fútbol. Pobre los chicos que no pudieron jugar. Pero este fin de semana sí se jugó y se jugaron muchos partidos. Así que en los próximos días, tal vez, resultados, goleadores, todo para ustedes y fefi.com puntual. Dale. Recado número 2. El Brazooka News todas las semanas con ustedes trayendo información, novedades y promociones. Sí, promociones, promociones, promociones. Noticia número 3. Jugadas de la semana. Mandame tu video, por favor. Pero siempre, siempre, con nombre, categoría y club que pertenece. Porque si no, papá, no puedo poner el video online. Dale. Ganadores del episodio 59. Los estoy esperando acá. Vamos a correr a la visita, sacamos fotos y hay más regalos. Dale. Nuestra querida Julieta supo dónde estaba el Brazooka. Julieta ganó un look completo ya en Prana. Recopada la gente de Prana. Seguramente van a estar con nosotros en los próximos episodios. Y espero tener más gente y que pueda descubrir dónde estaré en las próximas semanas. Dale. Por último, y no menos importante, tuve muchos comentarios, mucha gente preguntándome. Bueno, ¿y el Brazooka Entrevista? ¿Cuándo vas a hacerlo? Este año no hiciste nada. Bueno, gente, este año saqué el año para pensar. Sí, pensar cómo va a ser el próximo año del Brazooka Entrevista. Con muchas novedades que estoy seguro, seguro de que a ustedes les va a encantar. Bueno, estos son los recados de esta semana. Los espero la semana que viene con más Brazooka News. Y por qué no, por qué no, mandame tu pregunta y así la próxima semana la puedo contestar. Dale, un abrazo a todos y nos vemos. ¡Chau!